Y recuerden que tenemos un sorteo activo en el canal Así como lo escuchan, tenemos un sorteo activo en el canal Estamos sorteando un jersey oficial de Atlético Morelia Para participar les dejaré el link del video donde explicamos todo lo que tienen que hacer Vayan al video y ahí les explicaremos todo lo que ustedes tienen que hacer Y más aparte tendrán los links necesarios para poder participar Y recuerden apoyar mucho mucho al canal para poder hacer más sorteos en el futuro De momento, viva su pasión roja y amarilla Y vamos a darle con el video Y bien, sean bienvenidos a pasiónrojiamarilla.m Y en información súper, súper, súper veloz No sé cómo le llamaremos estas noticias Roja y amarillos, news veloz o no sé qué pedo Pero algún pedo así le llamaremos Pero bueno, en estas noticias súper rápidas se acaba de filtrar el jersey El jersey de edición limitada conmemorativo a los 70 años del club Atlético Morelia ¿Ok? Estarán viendo tanto video como imágenes del jersey Bien, este jersey viene totalmente limpio, sin patrocinadores Su precio será de alrededor de mil de mil pesos Mil cincuenta con envío Hay que hacer las cuentas y conversiones a nuestro país Aproximadamente unos cincuenta y cinco dólares Por ahí dejaremos este precio Saldrá entre septiembre y agosto Este jersey conmemorativo Y bueno, pues a alguien ya le llegó Se ve que llegará en un paquete súper, súper elegante Y más aparte el jersey se ve bastante bello Así verlo sin patrocinadores Totalmente Esto viene gracias a la cuenta de tiktok cg.atleticomorelia Que nos filtró este jersey Hay videos circulando en internet y demás Los cuales se estarán viendo Y la verdad es que me ha gustado mucho este jersey Y estoy ansioso por comprarlo No sé, ¿ustedes qué dicen? Esta es una información súper, súper veloz Entre otras cosas, bueno, voy a mencionar otros patrocinadores nuevos Que había olvidado mencionar en algunos otros videos Megacable, patrocinador oficial de Atlético Morelia Esta marca de televisión es una nueva Es parte de los nuevos patrocinadores de Atlético Morelia CEMEX Tolteca Extra Patrocinador de Atlético Morelia Un buen patrocinador Un patrocinador que le va a dar muy buenas finanzas al Atlético Morelia Ya había participado con Monarcas Morelia en alguna ocasión Y ahora lo hacen con este nuevo Atlético Morelia Y por último, Gas Eco Una compañía de gases de allá de Michoacán Totalmente ecológica Se une a este nuevo Atlético Morelia Y bien, estas son las noticias más rápidas al momento Pueden ver que este... Que se ve bonito el jersey A mí me gustó Espero que también se saquen el de visitante Pero este va a ser el jersey conmemorativo Respecto a los 70 años del club Atlético Morelia Y respecto a algunos otros aspectos ¿No? Gracias a todos por estar aquí Y recuerden que tenemos un sorteo activo en el canal Participen y apoyen mucho Los videos del canal Para hacer más sorteos en el futuro Incluso, ¿por qué no? Intentar sortear este jersey conmemorativo De momento esto sería todo Gracias por ver el video Y recuerden que vivan su pasión roja y amarilla Y nos vemos después ¡Hasta la siguiente!